hola mundo que tal hoy vengo con un tag que tengo unos cuantos pendientes y bueno voy a ir poco a poco sacándolos hoy es el tag que se llama loca pero sincera es un menominó para este tag el carny 1969 1 que os pondré la dirección de su canal en la cajita de información creo que la conocéis la inmensa mayoría es estupenda tiene un canal súper súper majo en el que ella habla muy sinceramente muy de corazón de las cosas a mí me encanta el canal os invito a que paséis por él si no le conocéis para que la conozcáis bueno y vamos con con el tag son diez preguntas y la primera es cinco cosas que amas el amor y el odio así de profundo como que yo no lo siento el amor bueno el amor por mi marido y mi familia y tal pero es más que me gustan cosas que me gustan o sea amor es hacia mi familia y luego pues por ejemplo viajar ya sabéis que conocer sitios me apasiona es una cosa que me gusta mucho me gustaría conocer todo el mundo vamos antes antes de morirme me gustaría conocer todo el mundo otra cosa que me gusta mucho comer demasiado me gusta me amo la comida que más me gusta mucho la música sin música yo creo que necesito así ritmito y tal de fondo normalmente y me gusta mucho más que más y otra cosa que amo pues la libertad qué mejor cosa que ser libre que sentirse libre que nadie nos limite en las cosas que queramos hacer las prohibiciones siempre son malas todo lo que se prohíbe muchas veces incita que se haga nadie es que para prohibir a otra persona hacer algo incluso para equivocarnos tenemos que ser libres hasta para eso cinco cosas que odio es lo mismo que el amor odiar odiar que no me gustan y tal el odio ya os dije yo en un vídeo que el odio sentir odio es es danino muy danino para la persona que lo siente para si es odio hacia otra persona si esa persona no se entera le da lo mismo o sea que pero bueno cosas que odio o no me gustan pues no soy muy original me pasa como la inmensa mayoría de las personas que yo he visto este vídeo no me gustan las guerras evidentemente a quién le va a gustar una guerra no me gusta el hambre no me gusta ver a niños que están muriéndose de hambre por ahí o sea es que es que no sé no sé qué es que estamos haciendo en este mundo para que pase esto pero es terrible terrible no me gusta y odio la violencia cualquier tipo de violencia la violencia de género la violencia de palabra la violencia de cualquier tipo de violencia y odio profundamente el fanatismo las personas que son fanáticas de algo o sea por ejemplo hay hay personas que son fanáticas de una religión y los que sean de otra religión ya no tienen derecho a la vida o que a los que no sean de ninguna religión los fanatismos nunca son buenos he puesto el ejemplo de la religión pero hay muchísimos del color de la piel o sea de la raza de tenemos que convivir todas las personas yo creo seamos del color que seamos tengamos los pensamientos que tengamos y tengamos las convicciones que tengamos tenemos que convivir todos porque es que si no que qué es esto qué es esto al final al final nos lleva a guerras y a muchísimos cosas muchísimas cosas negativas para todo el mundo bueno como como miseria a ver la pregunta número 3 algo sin lo que no puedes vivir tampoco soy original por ejemplo pues sin el móvil a ver hoy día yo he vivido la mayoría de mi vida la mayor parte de mi vida he vivido sin móvil bueno pues ahora ya tengo que tener el móvil para estar comunicada con el resto del mundo la pregunta número 4 youtuber que odias bueno las preguntas número 4 y número 5 yo no me considero capaz ni 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 soy quien para contestar con nombres propios no evidentemente la pregunta número 4 youtuber que odias no odio a nadie ya os digo que el odio es malo para mí si lo odio o sea no para la persona que odia es una tontería hay youtubers que no me gustan hay otras que me gustan más y otras me gustan menos casos así pero no voy a decir nombres evidentemente y que las amo pues que es eso no me gustan más que otras amar amar ya digo que amar a mi familia poco más entonces hay algunas que me gustan mucho y que aprendo mucho con ellas y otras pues que no me aportan a lo mejor nada o incluso algunas que la ve un poco negativas en su forma de de actuar o si hay y ya sabemos que hay personas que hay de todo tipo lo que hay gente de todo tipo pues youtubers igual entonces no puedo decir nombres la pregunta número 6 el secreto que puedas compartir si es que es un secreto no lo puedo compartir secretillo así una cosa la verdad es que no se me ocurre ningún secreto que pueda compartir si es secreto secreto no lo voy a compartir evidentemente no se me ocurre nada de verdad lo siento pero no se me ocurre nada ahora mismo no sé no sé no sé la pregunta número 7 momento malo que recuerdo tengo un tengo algunos algunos pero sobre todo es que no sé si para contar eso mira esto puede ser un secreto que se puede que se puede compartir no es que sea secreto es que es una cosa triste y muchas veces no lo quieres comentar porque pues eso una por no dar pena o por no yo qué sé porque no son cosas agradables de contar pero bueno digo la pregunta número siete con las seis digamos no es un momento es como la reina de inglaterra que decía annus horribilis pues yo he tenido así tres seguiditos tres seguiditos os cuento brevemente y ya está cuando mi hijo mayor nació bueno tenía un año tuvo una enfermedad tuvo meningitis y estuvo muy muy grave y estuvo muy muy grave esto los médicos nos decían que se moría entonces pues fue fue horrible en mi vida fue un momento horrible horroroso salió gracias a dios salió salió adelante está muy bien inteligente todo muy bien pero cuidado con esa enfermedad de la meningitis cuando es bacteriana yo no tenía ni idea pero cuidado a los meses a los pocos meses nació un sobrino mío que tuvo problemas al nacer no voy a hablar más del tema bueno al final falleció y es horroroso eso fue continuado así primero de mi hijo luego de mi sobrino y después poco tiempo después le diagnosticaron el cáncer a mi madre del cual también ya sabéis que que murió entonces fue continuado dicen que no hay dos sin tres bueno eso fue horroroso ya os lo digo uno con el tiempo lo va asumiendo pero son cosas muy dolorosas muy dolorosas son momentos que nos ponemos a recordarlo en mi familia y bueno borramos esto vamos a la pregunta número ocho cuál es el hombre de tus sueños guope yo tengo unos cuantos los famosos Brad Pitt me encanta si yo lo pudiera conocer Brad Pitt es el que más luego pues hay más gente que me gusta pues George Clooney y tal también lo que a la mayoría de la gente de español es así no tengo yo soy muy internacional en ese tema el mío Brad Pitt para mí vosotras os cogéis lo que queráis el número la pregunta número nueve ¿cuál superpoder te gustaría tener? me gustaría como los superpoderes no existen pero bueno me gustaría tener el poder de convencer con argumentos para tratar de evitar tantos problemas como hay de guerras y demás de convencer a la gente que dialoguen bueno es una utopía y por supuesto también me gustaría tener una varita mágica para cualquiera que estuviera a mi alrededor este enfermo que dejara de estarlo y la pregunta número diez y última momento favorito del día no tengo así momento favorito del día pues cada día tiene su momento favorito hay veces que es el desayuno porque me pongo morada y a lo mejor me despierto pensando en algo y me lo hago me lo preparo ahí lentamente y disfruto como una enana vamos que me encanta y es un momento favorito del día o a lo mejor un momento favorito es una charla con mi marido o una peli que me gusta por la noche la ponemos y me lo paso bien en fin la vida se compone de momentos favoritos momentos felices y otros momentos que no lo son tanto pero bueno así es la vida bueno esa era la última pregunta y ahora toca nominar yo voy a nominar a tres chicas my beauty melodía de luna y tammy lópez chicas si os gusta hacer el tag si queréis si no ya sabéis esto es libre cada uno que haga lo que lo que le guste esto es todo ya tengo otro tag hecho y hasta el próximo vídeo adiós 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 adiós